No encontrarás los confines del alma, ni aún recorriendo todos los caminos, tal es su profundidad. Ningún hombre pisa dos veces el mismo río, porque no es el mismo río, y él no es el mismo hombre. Es más difícil luchar contra el placer, que contra la ira. A todo hombre, le es concedido conocerse a sí mismo, y meditar sabiamente. Lo único que es constante, es el cambio. Es mejor ocultar la ignorancia, que exponerla. Mucho aprendizaje, no enseña comprensión. La abundancia de conocimiento, no enseña a los hombres a ser sabios. Todos somos uno. Hacer lo mismo una y otra vez, no es solo aburrimiento. Es ser controlado por lo que haces, en lugar de controlar lo que haces. El hombre, como una luz en la noche, se enciende y se apaga. Los ojos, son testigos más exactos que los oídos. El contenido de tu carácter, es tu elección. Los que aman la sabiduría, deben investigar muchas cosas. El que no espera lo inesperado, nunca lo encontrará. Tu integridad, es tu destino, es la luz que guía tu camino. Los despiertos, comparten un mundo común, pero los dormidos, se convierten en mundos privados. Es en el cambio, que encontramos un propósito. El silencio, es sanación. El contenido de tu personaje, es tu elección. Día a día, lo que elijas, lo que piensas y lo que haces, es en lo que te conviertes. Diez mil, no vuelve en la balanza contra un solo hombre de valor. La salud humana, es un reflejo de la salud de la tierra. El carácter de un hombre, es su destino. El camino hacia arriba, y el camino hacia abajo, es el mismo. La enfermedad, hace agradable la salud. El hambre, la saciedad, la fatiga, el reposo. Quien no puede buscar lo imprevisto, no ve nada por el camino conocido. Es un callejón sin salida. El alma, está teñida del color de tus pensamientos. La mayoría de las personas, no comprende las cosas con las que se encuentran a diario. Ni cuando se les instruye, tienen un conocimiento correcto de ellas, aunque parecen tenerlo. La sabiduría, es la unidad de la mente que guía e impregna todas las cosas. Los buscadores de oro, caban mucho, y hallan poco. En el círculo, se confunden el principio y el fin. Mayores destinos ganan mayores recompensas. ¡Gracias! 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 Gracias.